Hola mis amigos y amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video de este canal Espero se encuentren bastante bien Amigos hay muchísimo muchísimo frío aquí la verdad estamos aguantando el frío Está feo Pues seguimos aquí en Estados Unidos y la neta venimos en temporada de frío Venimos en diciembre y si está gacho No se soporta bien Ahorita gracias a Dios está saliendo el sol Son las 7.45 7.45 de la mañana Y nos dirigimos a grabar un nuevo video para ustedes Enseñarles un poco más de acá como son las cosas Y pues como pueden ver vengo solo Ahora no me acompaña el chino porque por desgracia Bueno afortunadamente tuvo trabajo Le tocó ir a trabajar en un overtime Y pues a mi no me tocó Pues a mi me tocó quedarme en casa y voy a aprovechar Porque nos dirigimos Oh tengo compañía ¿Dónde está esa princesa? ¿Dónde está la princesa? Ay la princesa ¿Quién lo quiere esa princesa? ¿Quién lo quiere esa mamachota hermosa, hermosa, hermosa Esta perrita La que ven aquí en mi mano De la nada llegó aquí donde vivimos Aquí donde estamos se vino a regalar y pues acá está Y cada vez que salgo en la noche Ok salgo a caminar Me espanta la muy desgraciada Porque de la nada se deja venir Y pues si te agarra en curva como que ahí fue ¿Qué onda? Pero si amigos Como vean el título Nos vamos a una casa de empeño Acá hay una casa de empeño Acá cerca Bueno no está tan cerca Está como a 3 kilómetros y medio Más o menos 4 kilómetros Pero como el chino se fue a trabajar Se llevó el carro Y pues me toca ir caminando Así que vamos a caminar A dar un pequeño tour A buscar esa casa de empeño Otra cosa Espero nos dejen grabar Ah miren Para que vean que no es mentira De que si está frío acá Los carros están empezando a congelar Un poquito Es una pequeña capa de hielo Pero se están empezando a congelar Les voy a mostrar tantito Miren amigos Los carros se empiezan a congelar Esa capa de hielo Miren Esto es hielo Se están congelando Por el frío que está haciendo Y la verdad Si se está poniendo canijo Este ya se está empezando a querer el hielo Porque ya hay calor Bueno está saliendo el sol Pero si Esa hay hielo Le viene la compañía ¿Dónde está la princesa? ¿Dónde está la princesa? Es muy hermosa Pues amigos Como les decía Hay mucho frío De hecho tengo un video Se los voy a dejar ahorita Para que vean Ayer donde fuimos a trabajar Todo el pasto Y algunos arbustos Estaban congelados Había más frío ayer Hoy amaneció un poquito Poquito menos Pero si Ayer se Acá dicen frizar Se frizó todo lo que es el pasto Le cayó una pequeña escarcha de hielo Pero ya Hasta ahorita no tenemos la suerte De que todavía haya caído nieve Así que amigos Quédense en el video Seguimos aquí en la ruta Buscando La casa de empeño Vamos a caminar mi gente Vamos a caminar Vamos por esa casa de empeño Tenemos que encontrarla Y si se nos atraviesa algo chido Lo vamos a comprar Esa es la idea Buscar algo que esté agradable para nosotros Algo que nos sirva más que todo Que sea útil Y comprarlo Ver los precios Si conviene o no conviene Ahí encuentras de todo Le digo hasta armas Yo dije que hay armas Ahí sí Quieres un arma Nada más necesitas tu permiso Porque acá te manejan un permiso Y puedes andar un arma Aquí casi todas las personas Pueden andar un arma con el permiso Vamos, vamos No vamos, no vamos Chicos, no vamos Babi, no vamos Amigos Ahí está la gasolina En la que pasé la vez pasada Cuando les mostré el video De cómo era aquí a Estados Unidos Voy a comprar los tickets de 5 dólares Quien quita me gana algo O sea Puedo tener suerte Me puedo llevar 500 más Y lo voy a rascar aquí frente a ustedes Si ganamos Chido Si no, nos chingamos Amigos Aquí están los dos tickets Luego cuantan 5 dólares Miren Vamos a rascar primero El rojo Vamos a ver cuánto nos da Número 39 Nada Número 9 Nada Nunca tengo suerte en estas cosas Número 4 Nada Y la esperanza muere al último Número mágico 17 Nada 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 Porque Vamos con el siguiente El primero es el número 7 7 Nada Siguiente Número 17 Otra vez el 17 Nada Qué jodido No voy a ganar ni un solo centavo Y el número 20 Nada amigos Nada Ni uno ni el otro Amigos ¿Qué creen? Aquí ya me habían dicho antes Que cuando rasques un ticket Aunque no ganes Vayas y cheques en la máquina Se lo checan A ver si trae algo ¿Y qué creen? Traía 15 barros Me estaba yo quejando Y si gané Gané 15 dólares A fin de cuentas A fin de cuentas gané 5 Porque invertí 10 Estamos bien amigos Empezamos bien el día Vamos con el pie derecho Pues si amigos ¿Cuántos de ustedes No han tenido que recurrir A ir a una casa de empeño A vender sus cositas O a dar las empeñadas Un tiempo Por un poquito de dinero Porque a veces nos endeudamos O pasan detalles Yo la verdad Hace tiempo Cuando estaba pues un poquito más joven Tenido como unos 18 años Cuando empecé a trabajar Tuve la oportunidad Comprime un teléfono Ahí en una casa de empeño Uno que traía botones táctil A los lados No recuerdo cuál era Un rojito con negro Y estaba bonito Les voy a poner aquí la imagen Para que vean Que teléfono era Lo voy a buscar Ahí está Para que ustedes vean cuál es Y si yo fui a la casa de empeño Hace tiempo Y por eso quiero ver Cómo es acá Una casa de empeño Que tan diferente Se los quiero mostrar a ustedes Que tan diferente Es para que vean Que si cambia un poquito Lo que es México En México todo está cerrado Todo bajo vitrinas Y aquí no Aquí todo está a la mano Y pues van a ver Así que mi gente Quédense para el video Les voy a mostrar Cómo es una casa de empeño Estamos llegando al lugar Se llama Village Pong Shop Que significa Casa de empeño del pueblo Algo así Algo así Creo que no No estoy seguro Digo que mi inglés No es muy bueno Pero ya llegamos Esperemos Nos dejen grabar Ahí está amigos Village Pong El título allá dice Village Pong Shop Todo esto De acá Para acá Amigos ¿Qué creen? Si nos dieron permiso Le escribí un mensaje A la señorita Me dijo que por supuesto Que no había problemas Así que les voy a mostrar Cómo es una casa de empeño Aquí en Estados Unidos Van a ver que hay De todo La verdad yo me quedé Ahorita sorprendido Hay de todo Vamos a hacer un tour Por acá Todo el camino Así que vamos a ver Cómo está la casita de empeño Yo ya vi varias cositas Antes di una pequeña vuelta Y hay un buen de cosas Que dan ganas de comprarlas Pero pues no los puedo Llevar para México Pero hay un chorro de cosas Amigos miren Vamos a comenzar Por las trimia Bueno esto lo llaman Trimeador aquí en Estados Unidos Sirve para cortar Lo que son los arbustos Arbolitos Esta es eléctrica No tiene mucha potencia Pero aún así 30 dólares Imagínense Está muy baratón Seguían 600 pesos mexicanos También tenemos Los famosos Guiros Estos son para recortar el pasto Este si lo conocen Muchas personas Motosierras Miren Estos están en 500 Estos están más caritas Estos están un poquito más cariñosas 500 De todo amigos También encuentran bocinas Para los autos Miren De todo tipo Kicker Marca voz Los tweeters A dos por cinco dólares Miren Arma uno Con diez dólares Con diez dólares Te llevas cuatro Completas el carro Lo llena Acá tenemos más cositas Lazos Hilos Más herramientas Este para los masajes Miren Para las personas Que tienen dolor o algo Un masajeador Que se está aquí En 40 dólares Este es una cámara Con lámpara Miren Es una cámara Para la K 75 dólares Con el que se ve Así Te da como un ojo De pescado Digamos Se ve Así Te da como ese ángulo Así como Se ve así Está perrón Cuantes para el trabajo De hecho yo necesito unos Me voy a llevar unos Están en 10 dólares Amigos Ya vieron Hay de todo Hay de todo Es una malo De herramientas Hay más Aquí hay mucho más De herramientas Hay un buen Sinceramente Tiene un buen Tienen hasta sierras Tienen taladros Tienen un buen Les voy a mostrar Otro poquito Para que vean Pero si hay mucha Mucha variedad Y no está caro Sinceramente No está caro Está a buen precio Ahorita les muestro En la pantalla Cuántas está Hay unas de 65 Y 75 pulgadas Para los amantes De la música Hay guitarras Y se ven chidas Yo no sé de eso La verdad Yo no sé de guitarras Quiero pensar Que están a buen precio Ustedes dicen Si ven alguna buena Guitarra Porque pues yo no sé La verdad Y los músicos Van a decir No esa guitarra Si está perra De la pena O no vale la pena Y toda la línea Que se ve ahí Toda esa línea Es pura Pura herramienta Toda ahí hay taladros Al fondo Les decía Están las teles Les voy a mostrar Las pantallas Para que ustedes Venden un Cuánto vale una pantalla Vamos Con esta Primera Esta es una Proskan Está en 65 dólares Cosa que te ganas En medio día Por ejemplo Medio día de trabajo Ya te puedes comprar Una pantalla de estas Esta está Samsung Como ya es Samsung La marca es diferente 450 Y LG Que es el mismo tamaño 450 Hay juguetes Para los niños Miren Les digo Que hay de todo Una mochila Pokémon Que de desarmaz Un globo terráqueo Carritos de Hot Wheels Miren amigos Como les decía Encuentra Una oferta Este carrito En Walmart Está en 25 dólares Más Las taxas Sube un poco Aquí este En 15 Y como buen mexicano Vamos a aprovechar Las ofertas Amigos Como les dije Ya compramos Bueno Ya llevamos dos Ya llevamos dos El juguete Para la bendición Y los guantes Para mí Para el trabajo Pero ahora vamos a ir Al área de música Ya les mostré herramientas Ya les mostré Un poquito de juegos De otras cosas Ahora vamos a ir Con los músicos Ya ustedes Me van a dejar Los comentarios Conforme van viendo Y me dicen Si ven alguno De buena calidad A buen precio Ustedes me van a decir Ustedes son los que juzgan Esta es una de las perronas Quiero pensar Yamaha RBX 170 Boss Guitar Hard Case 200 Bolarucos Pero sinceramente Si se ve Se ve mamalona Ah no Este creo que es un bajo Tiene cuatro cuerdas Los bajos creo que son de cuatro Y las guitarras de seis Esta guitarra Creo que este es Electroacústica Creo que así le llaman 400 White Case La marca es Esa que se ve arriba Que dice Ovation Ovation Algo así Miren Eso baladita Ni ganas de tocarlo Porque se va a caer Ella va a embarcar Con 400 baros Está esta otra Esta ya se ve sencilla La A250 Que sencilla Es una vintage Con series Algo así Star Custer La siguiente 175 Y si La más cara Es esta guitarra Panzona Esta es la más cara Me acuerdo que la marca Ovation Celebrity Es la más cara que hay Estas son todas amigos Si ustedes saben de alguna Que sea buena Y todo Díganse si está chido Vale la pena Coméntenlo Pero pues son todas Las guitarras que hay Amigos Acabo de encontrar un área Una sección Donde al parecer Son puras cosas Antiguas Que se ve que valen Una buena Buena lana Porque si se ven viejas Se ven de hace Hace años Se ven así Se ven que Valen un billetote No tienen precio Ninguna tiene precio No sé si están a la venta No están a la venta Pero las tienen aquí En un rinconcito Pero si se ve que son viejitas Chéquense Esta cajita vieja De Coca-Cola Esto es lo que a mí Me llamó la atención Esos como lanzos Que usaban antes Los que cazaban Y todo eso Miren Acá hay otros Como esas piedras Filosas Anzuelos Una bola firmada ¿Por quién? Pero esto es de Clemson Clemson es un equipo Que hay acá For Chris Blen No sé qué Esta máquina Escribir No es una máquina Escribir Creo que es como Una caja registradora Por la gran cantidad De números que tiene Hay más Miren amigos Botellas viejitas De refrescos De antes Creo que hasta algunos Ya desaparecieron de estos La Seven Ops Ahí está todavía La Seven Ops Hay más Hay más Son envases muy viejos Esto Esto se parece A esos que van En las películas Antiguos No sé qué es No sé qué es La verdad Esta guitarra igual Se ve bien pasada Pero no dice el precio Es de la marca Ovasión Sí amigos Hay muchas cosas aquí Ah estos juegos Miren Se ve que son viejos también Uff De hace años Y amigos Se viene lo último Que es el área de armas Aparte de rifles Pistolas También hay arcos Para la gente que practica Este deporte Hay arcos aquí Hay cañas de pescar Es como el área de deportes Pero ya Ya cacería Y todo eso Ahorita las voy a mostrar Pero sí Acá hay pistolas Rifles Hay varias cosas Ya les voy a ir mostrando Un poco a poco Hay de todo Está bien surtido En serio está bien surtido Ahí les va El área de armas Pistolas Arcos Y todo eso Miren amigos Este está impresionante 300 dólares Pero miren Hasta con mira Y toda la onda Se ve mamalón Los arcos Que usa normalmente La gente que practica Ese tiro con arco Miren De todo tipo Hay varios Varios tipos De varios Varios diseños También está para practicar Cañas de pescar Igual miren Diferentes tamaños Colores Y diseños 800 dólares Este rifle 425 O sea No es caro Conseguir un arma Aquí sinceramente Que quiere un arma Con una semana De trabajo La tiene lista Para llevarse a casa No hay un montón Miren No 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 Y todas Allá son bien sonribles Es un quemón mi gente Miren cuántos rifles hay allí También hay pistolas Casi todas Se han visto Que son de 9 milímetros Miren esa Y como les digo Para portar una Hay que tener un permiso Tiene un permiso Para poder usarlas Miren Si no No te las venden Si tienes el permiso Adelante Y si no Te vas a quedar Con las ganas Miren Hay muchas Muchas pistolas Acá hay más Wow 550 600 700 Y más Y más rifles Solo para que vean Uno está para fuego Ojo 600 Uno de estos Fasuma Amigos Así ha sido el tour Por la tienda O la casa de empeño De aquí de Estados Unidos Del condado Del condado De Newberry Ya vieron que aquí Todo está a la mano No está Atrás de los cristales Todo lo puedes tocar Lo puedes ver Lo puedes valorar Si te gusta Excepto las armas Las armas Si están pues Protegidas sobre un cristal Para que pues no cualquiera Lo agarre Igual hay joyería Hay un poquito de joyería Que igual está protegida Los artículos Más robables O sea O más llamativos Los protegen Dentro de cristales Para que nadie pues Tenga el acceso tan fácil Pero sí Y no está caro Ya se dieron cuenta Que ven herramientas Sonido Cosas para el hogar De todo Está muy muy divertido Porque sinceramente En México Las casas de empeño Son pequeñitas Te venden cosas pequeñas Se dedican más a venderte Lo que es un teléfono Una pantalla Lo más rentable Aquí no Aquí te venden de todo De todo De todo Yo solo me llevo Lo que son Los guantes Y el juguete Porque pues Hay muchísimas cosas Que me quisiera llevar Pero pues no las puedo llevar A México Y es un desperdicio Gastar dinero así Esto ha sido La casa de empeño En Estados Unidos Ya vieron que hay de todo Espero que os haya gustado El video mis amigos Compartan Activen la campanita Suscríbanse Denle like en los videos Y esperemos pronto Estar con el crew Ya pronto vamos a volver Con el crew Para darle contado Y cerrar el año Al 100 Bueno mis amigos Nos vemos Hasta la próxima